Los colegios electorales aún permanecen los delegados de los diferentes partidos políticos que han estado presentes aquí, tal es el caso del delegado del Partido de la Liberación Dominicana, nuestro amigo Wilgen Brito. Wilgen, ha concluido el proceso, los colegios están cerrados, ¿cómo valora el proceso? Mira, Vladimir, periodista objetivo, muchas gracias. Hay varias modalidades, nosotros estamos denunciando varias modalidades de fraude. En esta oportunidad, presentaron algunas carpas, en San Francisco no se pudo aquí, pero en otro pueblo ponían carpas y entonces le ponían otro tipo de mensaje a la carpa, como Cruz Roja, por ejemplo, para hacer algo de fraude. Pero no solamente eso, aquí en San Francisco, frente a la escuela Manuel María Castillo, una casa lo utilizaron para comprar cédula, pero también en Vidal Valle, frente a la escuela Ferrer, también utilizaron una casa para comprar cédula. Esas son formas de modalidad. Pero también muchos presidentes de colegios, ahora al final de la jornada, para contar los votos, dijeron que había que sacar todos los suplentes del partido. Y la ley ampara que estén delegados y suplentes para el conteo de los votos finales. Es forma de seguir haciendo fraude un gobierno, un partido que no es legítimo porque no ganan en Buenalí, compran cédula, han utilizado muchos presidentes de colegios, le presentan varias boletas a los electores, marcada, comprueba, y entonces esas son formas de denuncia que el partido de la liberación dominicana está haciendo de manera responsable. Bueno, ahí está la posición, la denuncia, al parecer, la queja por parte de Wilgen Brito, quien es el delegado ya del partido de la liberación dominicana ante esta junta municipal electoral. Concluido el proceso de la democracia, concluido el proceso de votación, ahora no corresponde desde esta junta nosotros mantenerles a todos ustedes enterados de todo lo que acontezca. Hay un proceso ahora de escrutinio, de conteo de votos. Tras concluir esto, comenzarán entonces a llegar aquí ya las valijas y los resultados. Tal y como decía Michelle, estaremos ya teniendo resultados los primeros boletines a partir de una estimación de 8.8.30 de la noche. Cobertura total, tu voz, tu voto, Telenor, Vladimir Paula, retorno con ustedes. Gracias, Vladi, ya estaremos en contacto nueva vez contigo desde la junta municipal.